Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Andrea Méndez, soy actriz y quiero mandarle un gran saludo y un abrazo enorme a Somos el Espectador. Andrea, qué gusto estar contigo, ya teníamos muchas ganas de hacer esta entrevista para Somos el Espectador. Muchas gracias por invitarme. ¿Cómo te sientes? Cuéntanos en este papel que ha causado mucha polémica de la biografía de Vicente Fernández. Ay, pues mira, estoy muy contenta de ser parte de este proyecto. Mi personaje es Mara Patosa Castañeda, una gran periodista, una gran conductora. La verdad es un placer para mí poder conocerla, investigar su vida y también un reto para mí como actriz retratar a esta gran personalidad en la serie. Así que ha sido mucho trabajo, mucha entrega, mucha información, mucha búsqueda y pues muy contenta del resultado que justamente la serie pues ya se estrenó y estamos en la segunda temporada. Cuéntanos cómo llega este proyecto a tus manos después de que, pues hemos seguido tu trayectoria en el teatro y ahora de pronto surgir en una serie tan publicitada y donde el público ha estado muy atento de ella. Sí, pues mira, el teatro nunca, siempre he sido parte de mí el teatro hasta la fecha y lo seguiré haciendo. Me gusta mucho ser una actriz que hace teatro. Ya tengo algunos años que empecé a hacer ficción. Gracias a la directora de casting, Liliana Muñoz, ella la conocí en Argos hace tiempo para una serie que se llamaba La Doña. Ella fue la que conoce mi trabajo y me invitó a formar parte de este proyecto. Claro que tuve a hacer casting con todos los actores y pues bueno, mi trabajo le gustó y le gustó el productor. Así que esa fue mi entrada a la serie. Gracias a mi trabajo me han conocido directores de casting que me invitan a más proyectos. Y uno pues se va abriendo las puertas. Pues me gusta que sea a través del talento, del talento y del trabajo. ¿Qué es más difícil, Andrea, interpretar? ¿Un personaje ficticio o un personaje que aún está vigente en la televisión, como es el caso de Mara Patriz? Ay, pues creo... eso es distinto, ¿no? Pero creo que alguien que está vivo. Es decir, también tuve la oportunidad de participar en una serie de historia de época que dice Mila Galindo, una revolucionaria de la época de Mustenio Carranza. Que fue una mujer que existió, pero bueno, ya falleció. Y Mara, en este caso, pues es una periodista que vive hoy en día, que sigue trabajando, sigue activa en la televisión, sigue activa en los medios. Entonces, creo que también es... creo que es más difícil. No es alguien que es una memoria, no es alguien que tiene un recuerdo de la persona, sino es alguien que ves en la televisión y la vas a ver. Entonces, creo que es más difícil todavía interpretar a alguien, a una personalidad que sigue viva. Creo que es más difícil, por el reto actoral, de retratar a esa persona sin caer en la imitación. Sin caer en una imitación, sino estudiar a la persona de manera que puedas retratar esa esencia de la persona. Y creo que el reto es que el público lo vea y diga, pues sí, esta actriz sí está acercándose al personaje. ¿Qué fue lo más difícil de estos matices de interpretar a Mara? Bueno, en mi caso, por como soy yo, yo soy como muy enérgica en mi ser. Y al estudiar a Mara, al ver cómo es ella como persona, su energía, cómo se mueve, cómo habla, cómo se expresa, era mucho más contenida que yo. Entonces, yo como actriz tuve que entrar en una conciencia de cómo esa energía meterla, o sea, ahora sí que interiorizarla, y cómo lograr esta fuerza que tiene ella sin necesidad de tener tanta energía. Al contrario, es mucho más hacia adentro y es más la personalidad de ella que una fuerza o una energía. Entonces, ese fue uno de los retos para lograr un matiz de Mara, que fue lograr esta energía que ella maneja cuando entrevista, cuando habla, cómo se maneja en la vida. Ese fue como un reto importante. ¿Por qué ser actriz? ¿Dónde nace la idea? Porque supongo que como vocación te gusta actuar, pero ¿dónde nace la idea ya de meterte de lleno y saber en la que te vas a meter al ya dedicarlo como una profesión? Pues mira, las ganas de actuar desde chiquita, me gustaban, veía las obras de teatro en mi escuela y me encantaba, no sé, yo quiero hacer eso. Con los años, creo que es mucho la vocación y la pasión lo que me ha mantenido aquí, porque es una carrera muy complicada, es difícil, es de mucha resiliencia, mucho estómago, como dicen, de mucha paciencia. He visto colegas desertar, quizá dedicarse a otros negocios, a otra forma de vida, o quizá si casas tienen hijos, sus prioridades cambian. En este caso creo que ha sido mi vocación plena la que me ha mantenido aquí, como el monje, como la persona que decide entregar su vida a Dios a pesar de todo lo que tiene que sacrificar. Creo que como actriz he sacrificado cosas, desde lo económico, desde lo marital, o desde lo social, pero mi vocación es lo que me ha mantenido como muy necia, es decir, esto es lo que quiero y no me encuentro, no sería feliz en otro lado y me encuentro muriéndome actuando. O sea, sé que algún día, al día que fallezca, me muera en un escenario o en un set, sería mi hit, y llegar hasta el final de mi vida actuando. Y creo que es la vocación, es más allá de todo lo que pasa durante lo que me tiene ahí. Y cuando el costo es tan alto para defender una vocación, se duda. No hay veces que uno piensa que puso mucho de un lado de la balanza al otro lado. Fíjate que alguna vez me pasó, hace como unos 8 años, que no tenía nada de trabajo, que te empieza a caer la presión como mujer también, ¿no? De la edad, y de la belleza, y de qué va a pasar, y la incertidumbre. Que si en algún momento dije, debería dedicarme a otra cosa, que me dé más estabilidad, que me dé más seguridad. Mi respuesta fue no, y de ahí, desde esos 8 años, no me lo he vuelto a preguntar. A lo mejor estoy loca, porque muchos actores sí se lo preguntan, y muchos se dan la oportunidad de ir y regresar, o sí dudarlo, y yo no, yo siempre digo, no, pues yo quiero seguir acá, yo quiero seguir acá, y lo pago, pago los precios que tengo que pagar. Hasta ahorita los he pagado. Cuando uno a veces está uno muy enamorado y rompe con la pareja, bueno, a mí me ha pasado que a veces crees que ya no vas a encontrar otra igual, ¿no? ¿Qué pasa cuando se termina un proyecto? ¿Da esa angustia de que no sabes hasta cuándo vas a tener otro, o si ese puede ser el último? Pues sí, porque al actor le encanta actuar, ¿no? Creo que realmente ahí es cuando estamos viviendo realmente, ¿no? El trabajo es buscar trabajo, para nosotros ya cuando actuamos pues estamos en el mero mole, ¿no? Y creo que cuando sabes que ya se va a acabar, es esa tristeza de, pues, ¡ay, ya no voy a tener más llamados, no! ¡Ay, ya no voy a tener que me manden el break del día siguiente! Sí te da como el, ¡ay, ya no voy a, por lo menos hasta ahorita ya no voy a poder seguir actuando, ¿no? O voy a tener que soltar al personaje, ¿no? Todo el trabajo que vienes haciendo, que lo tienes que soltar. Y sí te da esa incertidumbre porque acabas como, cuando acabas de comer, que estás así como satisfecho, como tranquila de hacer tu serie, y de repente es, ¡ay, tengo que volver otra vez a buscar, ¿no? Otra vez volver a levantarte y a buscar, ¿no? A castings y mandar tu material y... Entonces sí hay como una negligencia, ¿no? Como que uno está cómodo cuando tiene trabajo y una serie y de repente levantarse, como para volver a buscar, sí da como incertidumbre, miedo, hasta a veces como, no crujera, pero sí es como, bueno, me va a salir pronto y salga algo bueno. Y entonces sí creo que somos muy felices los actores cuando tenemos algo aquí, ¿no? Seguro es mucho más tranquilo, estás más en paz. ¿Qué representa para un actor la televisión? Y más la televisión mexicana. ¿Qué representa? Pues mira, yo creo que a nivel de Latinoamérica, México es de los países que más producciones tiene a nivel de ficción, de televisión, y creo que ser un actor mexicano, una actriz mexicana que está en la lucha, participar en una producción mexicana además que es un gran orgullo, porque claro, puedes ir de Estados Unidos, que sea Colombia, que sea Argentina, tengo colegas que son de Argentina, España, que también es muy válido y muy interesante, pero creo que ser parte de producciones mexicanas, hechas por mexicanos, pues qué regalo más grande para un artista que es nacionalista, que le gusta su país, pues qué padre ser parte de eso, y no solamente por el hecho de ser parte, sino la convivencia que se da con la producción, con todos los miembros del club, con el director, con los actores, con los escritores, o sea, es como una comunidad, yo creo que el arte es colectivo, y el arte se crea a raíz de una comunidad de personas, y creo que que sea mexicana que mejor, puedas tú contribuir con tu talento a que más producciones se hagan, y además de que las producciones mexicanas se van a todo el mundo, también pueden ver tu trabajo, o sea, en colectivo se ve el trabajo, eres parte de un todo, entonces creo que eso es lo interesante de ser parte de la producción y el cambio. ¿Es importante llegar con experiencia teatral a un foro de televisión, o estamos hablando de un género muy independiente al del teatro? No, mira, yo creo que sí es importante, creo que el actor tiene que tener la noción de cambiar el chip, es decir, la actuación de tele y la actuación de teatro son distintas, no en esencia, sino en proyección y en energía. En un teatro, pues quieres que te vean hasta la última butaca, quieres proyectar la voz, el movimiento, la intención, y en televisión es mucho más chiquito, porque entradas es una cámara, que estás con una cámara. Entonces, yo creo que es muy importante tener formación teatral, esa es la base del actor, lo creo, he visto actores que no tienen formación teatral, y otros que sí, y se ve la diferencia, pero sí tiene que haber en el actor esa conciencia de saber cambiar, cuando estás trabajando para tele, cuando estás trabajando para teatro, porque si no, si llevas la actuación teatral a la televisión, se ve exagerado, porque no estás trabajando con el formato. Así como trabajas con un escenario, un teatro, sea un foro o sea Bellas Artes, al trabajar en una televisión, o sea, con televisión, es una cámara, entonces tienes que trabajar con ese formato, tienes que fusionarte con esa energía para que tu trabajo se vea a través de ese lento. Entonces, el actor sí tiene que, o ya sea estudiarlo, porque a veces hay que estudiarlo para saberlo cambiar, o a veces muchos ya lo traen, pero sí es importante para mí tener una formación teatral. ¿Te ves un poco limitada en tu libertad actoral en la televisión que en el teatro? Puede ser que sí, la televisión es rápida, el cine es rápido, o sea, como si en una escena de un minuto tienes que contar muchas cosas y tienes que atenerte al guionista, al escritor. En teatro, claro, atienes también al ramaturgo, pero el teatro es mucho más, además de que es un espectáculo aquí y ahora, que cada vez se repite de diferente manera, se vuelve a vivir completo, siempre que dura, o sea, la interpretación del actor dura en una hora, en dos horas, y lo haces cien veces, o doscientas, o cincuenta, televisión no, vas a grabar una vez, y a lo mejor en tres, cuatro tomas, una escena que queda para la posteridad, y lo que se grabó y lo que quedó, quedó, como haya quedado. Entonces, sí es muy diferente la vivencia, tanto en teatro como la vivencia en ficción. Son muy diferentes, por eso creo que hay que ser muy asertivo en televisión. Lo tienes que hacer ya, y lo tienes que hacer bien. En teatro hay una exploración, hay un tiempo, hay un aquí y ahora todo el tiempo que se está construyendo, donde se permite más el error, quizás se permite más la modificación del personaje, que el personaje va creciendo, con las funciones. Aquí no, aquí tienes una hora para grabar con una escena. Entonces, ¿cómo el actor logra transitar eso en su cabeza para lograr hacerlo bien en ambos espacios? La cautela en televisión, ¿cómo se puede dar en una actuación? Porque entiendo que en el teatro incluso te da tiempo, como tú lo estás diciendo, incluso hasta devolucionar el personaje. A lo mejor si yo te veo en la primera función, ya no va a ser igual a verte en 15 funciones después. Aquí, ¿cómo se sigue esa cautela para no tener un error que ya no vas a poder modificar, y que puede cambiar la intencionalidad del personaje que tú estás... ¿Tienes adicción a la televisión? Sí, no, a la televisión en sí. Pues mira, muchas veces tienes que confiar en la inclusión del actor, o sea, tu inclusión como actor en la televisión, llegar bien trabajado en tu escena, creo que tienes que proponer lo que tú trabajaste, lo que tú pensaste, pero también tienes que tener un director. El director sin duda conoce la serie, conoce lo que se está buscando, tienes que saber confiar en él también, escuchar lo que te está pidiendo y cómo, no solamente escucharlo, sino transformarlo, ¿no? Y hacerlo en el momento y la tele no hay tiempo. O sea, tienes quizá un minuto, ¿no? Dos para medio preparar en lo que mueven cámaras. Entonces, sí es muy rápido y creo que ahí el actor tiene que ser muy... Híjole, ¿cómo lo puedo decir? Pues tiene como mucho, muchos ovarios en mi casa, mucho valor. Entonces, de plantarse, de escuchar lo que te están pidiendo y decir, lo tengo que hacer, no tengo tiempo para dudar, para pensar, para decir sí y si no, o sea, es ya. Entonces, eso también te va dando como actor, creo que es lo bueno de hacer ficción, que te va dando como actor esta rapidez, que en el teatro tienes más tiempo de trabajar, aquí no. Entonces, ¿cómo haces que todo el proceso interno, escuchas, piensas, acción y haces? Y hay veces que aún así no queda la toma. Entonces, el director te va a decir, no, es que esto no es lo que quiero, quiero esto, ¿no? Entonces, sientes la presión de que, ay, no, y ves a todos los del crew que ya están así como de, ya queremos irnos a comer, o falta la otra escena, o ya son las 10 de la noche y no queda la escena. Entonces, son muchas presiones y como actor tienes que, a ver, ¿qué me están pidiendo? Aquí lo importante es mi trabajo. Entonces, ¿cómo funciona todo eso? Entonces, creo que eso es lo, el reto del actor y la cautela a la que te refieres. Tener el actor tiene que tener mucha cautela y mucha atención cuando está en un museo. Y no hay tiempo. Entonces, ¿qué pasa con los actores que de pronto ya tienen un, pues un renombre, o muchas veces hasta son famosos, porque una cosa es tener un renombre y otra cosa es ser famoso, pero son famosos. Y de pronto hay quien dice, este proyecto no. No, cuando estamos entendidos de que un actor, pues tiene la facilidad de hacer todo, cualquier proyecto. ¿Cómo se entiende que un actor de pronto diga a un proyecto que no es inmoral, que no es obsceno, que no va en contra de la ley o las buenas costumbres, que pueda decir no? Es lo que yo siempre he tenido esa curiosidad. ¿A qué proyecto le puedes decir no si finalmente todo es un proyecto? Pues mira, creo que… Primero creo que como actor a dónde te diriges. Es decir, si tú quieres ser un actor de solo cine, de solo televisión, de solo teatro, de los tres, o quieres perfilarte para cine de culto, o quieres perfilarte para novela, entonces también como actor a veces es bueno perfilarse, así como hay actores que se dedican a la comedia, actores de comedia, así como hay actores que son de carácter, que se dedican a ser, como irse por ese lado. Entonces como actor a veces puedes decirle que no hay un proyecto porque no va de acuerdo a lo que tú quieres, a lo que estás buscando, no porque el proyecto sea malo, sino porque no encaja con, es que yo me estoy yendo para la comedia, pues yo ahorita no quiero hacer un drama, ¿no? O ahorita estoy buscando posicionarme como actor de Hollywood, ahorita no voy a regresarme a México a hacer una novela, ¿no? Pues depende de lo que el actor quiere o la actriz está buscando, creo que es lo mejor que le puedes decir que no a un proyecto. Y otra, quizás hay colegas que rechazan porque no les gusta el personaje, si el proyecto está muy bueno pero no me llena el personaje, no es lo que estoy buscando, no lo veo como un reto o me quiero separar de esos personajes. Hay actores que al contrario, les dan solo de comedia y dicen, no, ya no quiero más comedia y le dan uno de comedia y a un hombre está buenísimo pero es no quiero, o sea, ya me quiero alejar de ese, porque también a los actores no se encarcillan, o sea, el actor también se quiere separar de eso, también te puede decir que no y también hay veces que es por publicidad, si les conviene la serie o no, hay actores que se mueven así, sabes que esta serie no me va a dar la proyección que me va a dar esta otra, aunque el personaje esté padrísimo, aunque la serie esté padrísima, no me va a subir o no me va a dar el dinero que esta otra. Entonces, realmente las estrategias son muy diferentes, depende cada actor por qué lo rechacen. Tenemos un espectador exigente y no me refiero nada más a México, sino nos parecemos mucho, todos los latinoamericanos nos parecemos mucho realmente y ahora cada vez nos parecemos más a la población de Estados Unidos. Tenemos un público exigente, educado para la televisión, porque el teatro, siento que hay mucha calidad de espectadores, pero la televisión, si tenemos un público inteligente de lo que ve o la televisión debe ser sentenciada a ser un instrumento únicamente de entretenimiento. Me atrevo a decir que muchos años simplemente éramos espectadores de entretenimiento, nos educaron porque era lo que había, o sea, en la época de mi madre que cuando era joven, solo había dos canales, un canal que era Televisa, y había una novela de las cuatro y ya, ¿no? y de repente caricaturas, el noticiero, pero era lo que había, mi abuela se sentaba en la tarde a ver sus novelas, era lo que había para ver. Entonces, el público mexicano creció educándose así, con la novela mexicana, así crecimos. Entonces, creo que uno también se hace de una manera como nos enseña en el mundo. Y si nosotros crecimos viendo eso, pues claro que el público está educado para eso. Yo creo que el parteaguas que vino a educarnos mucho más en cuanto a calidad visual fueron las plataformas. ¿Por qué? Porque llegó una plataforma americana, una plataforma europea, a presentarnos series de otros países con otra visión, con otra forma de operar, con otra forma de contar historias, en donde nos empezó a abrir un poco el panorama. Gracias al internet, gracias a las redes sociales, en fin, las plataformas nos brindaron esa apertura, sobre todo porque, por ejemplo, la gente de clase social alta pues tiene acceso y ha tenido acceso muchas veces a empresas internacionales de programación de otros países. Pero la gente de clase media, de clase media baja, que solamente tenían televisión nacional, pues lo que veían era eso, porque era lo que ellos podían acceder a. En cambio, ahora las plataformas por un muy bajo costo puedes, cualquier persona prácticamente puede acceder a cualquier cantidad de contenido de cualquier país y de cualquier tipo de historia. Y creo que eso nos ha abierto la perspectiva en cuanto a qué nos gusta y qué no nos gusta. Como que nos abrieron, no, estábamos así y nos abrieron así la visión completa y eso creo que como público nos ha hecho mucho más exigente en general, en todas las clases sociales nos ha hecho mucho más exigentes en lo que estamos viendo. Pero ha tenido que ver los monopolios en la televisión que nos presentaban de jóvenes. Era lo que había y no había teléfono, no había nada, así que lo que ves en la tele a las cuatro de la tarde es lo único que hay en todo el país y todo el país se está viendo. Entonces, pues no podías tener una percepción distinta a lo que te están presentando todos los días. Entonces, creo que ha sido la evolución del contenido de las redes del internet lo que nos ha ayudado como población a tener una mejor visión y una exigencia mucho mayor de lo que vemos. ¿Consideras que la televisión en el campo actoral ha sido autocrítica? Y te lo pregunto porque hay un número poblacional quizá muy pequeño que para mí no es tan pequeño que no tiene acceso a internet que todavía le cuesta mucho tener un teléfono idóneo para determinadas plataformas. Hay un México que todavía está en los años 70's. ¿Crees que la televisión ha sido autocrítica ante la responsabilidad que tiene que ese México también vea en las pantallas lo que ve el otro México que sí tiene acceso a redes sociales? pues creo yo creo que no yo creo que la realidad es en México las televisoras no retratan la realidad del país para empezar creo que la realidad es mucho más cruda de lo que ya nos haces a ver llegamos a ver en televisión creo que el contenido ese contenido que ha existido desde hace muchos años sigue siendo un poco el mismo la novela lo hicieron con el mismo formato con el mismo camino hacia entonces yo creo que la televisión nacional no está ofreciendo en este campo que tú planteas no está ofreciendo cosas nuevas que amplíen la visión del espectador yo creo que sigue un poco como ha seguido desde hace muchos años el último rey no será un reto también en ese aspecto en donde trata la vida basado en una novela lógicamente en un libro una biografía escrita de uno de los de las estrellas que hizo la propia empresa no es el reto de decir que todos somos humanos que no somos perfectos que muchas veces hacer una biografía era hacer que no había errores que no había defectos se ponía un personaje mágico y en este caso si se están viendo diferentes matices al personaje que se le está haciendo el homenaje pues yo creo que eso es lo más acertado que se puede buscar al hacer una biografía no es tratar al final no va a ser una visión de alguien cuando alguien quiere hacer una biografía de cualquier persona personaje es una visión propia no es una cosa subjetiva pero sí creo que hay una búsqueda de un humanismo de ver a esta persona como un humano así como todos que tuvimos aciertos y desaciertos que errores no errores y cómo llegó a donde llegó y la vida retratarla como realmente fue lo más apegado a la realidad me parece mucho más honesto para el público mucho más honesto que llegue esa historia al público como realmente pasó desde la subjetividad pero que sí sea muy acercado a la verdad a la honestidad de contar y no solamente plantar un personaje mágico como dices una cosa que no existe una cosa etérea creo que es mucho mejor buscar esa parte humana esa parte de la entraña que nos sale a todos y creo que también las grandes personalidades del mundo pues tienen eso en sus vidas o sea qué personaje hay que haya llegado a ser tan famoso mundialmente y no haya tenido una historia pues dura truculenta llena de matices o sea también eso te hace un gran artista o te hace un gran conocedor del mundo pues creo que eso es lo mejor de tratar esa verdad es un gran avance porque hemos visto series que no han sido quizá tan directas como esta ¿no? Sí, claro sí, sí, sí sí creo que creo que hay historias que se cuidan mucho por diversos intereses cada uno sobre todo si el artista existe aún pues también tiene el derecho de decidir que se cuente el tema de su vida no tienele su vida pero creo que si vas a decidir hacer una biografía sobre alguien pues qué mejor contarla lo más verdaderamente cruda posible para que realmente se plasme esa historia ahora si hay biografías que fueron más suaves más rosas en su historia pues también es respetable al final alguien lo escribió alguien lo produjo y y se pasó en televisión o sea hay que aceptar lo que se quiso contar al final es una decisión que se quiere contar ¿cómo ha sido tu experiencia con Juan Osorio uno de los productores pues de mayor peso en Televisa? sí para mí fue un gran un gran placer trabajar en esta producción de Juan Osorio nunca había trabajado con él de lo que conozco es un gran productor tiene muchas producciones a lo largo de los años me parece estar dentro de la producción tuvo estaba muy bien hecho al final él es el hombre orquesta y yo veía que todo estaba muy bien planeado muy bien hecho muy cuidado desde la producción el crew los actores el director las locaciones el director de foto o sea todo estaba como muy armado y creo que eso es pues al final es el productor el que logra que todo eso se fusione que logremos coincidir todos estos elementos y creo que es un gran productor me gustó mucho trabajar en esta producción y más que es una biografía no es solo es un formato telenovela sino es una biografía y nada me gustaría mucho trabajar de nuevo con él me parece que es una persona preparada con una gran carrera y trayectoria y pues nada la verdad lo respeto mucho el señor Osorio pues es un material que queda para la historia ya de por sí por el personaje que ha marcado la historia musical para bien o para mal como lo fue Vicente Fernández pues sí la verdad creo que es una elección muy sabia como productor haberse aventurado a hacer una biografía de esta pues de esta personalidad Vicente Fernández es el Charo de Bolivarán es una persona muy querida por el pueblo es una persona que marcó una época en nuestro país que marcó una una contemporaneidad en este momento en ese momento que llenó los corazones de muchas casas mexicanas con su música con sus letras con sus presentaciones entonces creo que es un gran acierto llevar a la pantalla a este pues a este gran cantante me parece una decisión muy acertada porque biografías pues son biografías de mucha gente pero hacerla de él creo que fue muy acertado y muy bien pensado por la persona que él fue para el pueblo mexicano Andrea el teatro ¿qué va a pasar contigo en el teatro? y me digo y digo ¿qué va a pasar? porque pues estamos saliendo de una pandemia en donde prácticamente todo lo paralizó ay sí pues mira ya se está levantando el teatro ya hay muchas producciones que veo he ido mucho al teatro últimamente me encanta ir al teatro por ahora proyectos de teatro no tengo ahora me dediqué más a ficción justamente por lo mismo que el teatro que paró dos años pues no era una cosa viable ni económicamente hablando ni en cuanto a trabajo porque no había teatro abierto entonces creo que ahorita mi enfoque está siendo más para televisión para cine como que me encarrele un poquito para ese lado desde el año pasado y por ahora creo que quiero seguir por ahí sin duda no dejo de lado que venga alguna oportunidad de teatro me encantaría pero también siento que este tipo de yo creo que los personajes también te escogen eligen y uno pues ya como actriz con una trayectoria que conoces gente que conoce en tu trabajo en teatro siento que este tipo de proyectos te llegan es decir te busca algún director algún colega actor que quieren que estés en su proyecto siento que teatro o por lo menos para mí no ha sido tanto de tocar puertas sino más bien ha sido una cosa que se ha creado colectivamente y ha ido surgiendo poco a poco a través como de boca en boca de tu trabajo entonces no tanto estoy buscando trabajo de teatro sino más bien por el lado de ficción pero no dejo de lado que si me llega un proyecto de teatro que me llame la atención si lo toco pero no te puedo dejar de preguntar porque te considero pues una autoridad en el escenario y sobre todo que eres de las que apoyaron el teatro de breve duración que era un teatro que primero se decía que era de moda de lo que había llegado en Europa que era una moda que no iba a tener éxito después se picó piedra y se logró tener éxito a todo eso exacto y ahora pues con lo de la pandemia estas incógnitas logrará sobrevivir o realmente si se quedará en un anecdotario de lo que fue un teatro un intento de una opción de teatro bueno pues microteatro creo que ya cerró sus puertas desde hace creo que cuando empezó la pandemia microteatro cerró sus puertas lamentablemente teatro en corto me parece que sigue hace tiempo que no voy pero ojalá que siga me parece que es un formato diferente como no cerrarse a las posibilidades del teatro he llegado a ver cosas muy buenas en el teatro en corto o en el teatro de corta duración he llegado a ver cosas muy buenas y creo que el teatro no debe de cerrarse justamente así como el teatro se adaptó a Zoom en la pandemia y muchos actores me incluyo hicimos teatro por Zoom que llegábamos al espectador a través de una cámara y adaptamos las montajes teatrales a una cámara desde nuestra casa o como pudiéramos creo que el teatro tiene muchas posibilidades y por algo el teatro ha sobrevivido desde que el mundo es mundo el teatro ha sobrevivido años y siglos y siglos y sigue presente más allá de la televisión o el cine el teatro sigue presente es el más antiguo de todos y creo que el teatro para que siga evolucionando y sobreviviendo tiene que adaptarse a las necesidades sociales y si hoy por hoy una necesidad social es gente que puede llevar gente a ver una obra corta pero una obra que le deje algo que le divierta que lo haga llorar que lo haga pensar que lo haga transformarse yo estoy a favor de que el teatro siga modificándose para que siga existiendo en todas sus versiones Andrea en todo lo amplio de la palabra tú serás una actriz de una nueva generación y te lo pregunto porque a lo largo de la historia de la actuación en México pues logramos ver primero las radionovelas luego las fotonovelas que era un género que se lo sacaron pues prácticamente de la manga porque muchos no se imaginaban lo importante que iba a ser ese subgénero o género de la actuación estaremos frente a un nuevo género que es ya a través de una manera virtual que todavía ni siquiera conocemos mira llamarme una actriz de una nueva generación creo que no creo que soy una actriz digo también tengo 35 años ya vienen otras generaciones de actores más jóvenes que yo que están más empapados de esta tecnología crecieron tal cual con ella yo todavía a mí me tocó jugar sin celular y salir a la calle y no o sea viví toda esa parte que me encanta haberla vivido yo no estoy a favor del teatro por suma por el teatro vaya en remoto no estoy a favor creo que se pierde la esencia del teatro creo que fue una necesidad por la pandemia que se logró ese formato no estoy en contra como tal pero no creo que es la mejor forma de hacer teatro creo que el teatro es presencial el teatro se vive se respira se huele la comunicación espectador actor es básico en un teatro puedo estar a favor del teatro en corto por ejemplo o sea del teatro de corta duración o en un foro o en un teatro enorme pero que sí sea esta modalidad presencial yo viví el teatro vía remota no es lo mejor mi entrada porque dependes de un internet dependes de algo que no está en tus manos y si llega a fallar pues toda la comunicación actor-espectador que es lo más importante se pierde por segundos o por momentos o ya no le llegó al espectador con la intención que tú habías creado en ese momento entonces creo que fue una solución por lo que estábamos viviendo para que el artista siguiera haciendo su arte y el espectador siguiera viendo teatro pero creo que el teatro tiene que ser presencial la verdad no creo que sea el camino vía remoto para el teatro por eso existe la ficción en tele o en cine y existe el teatro nos queda estar muy atentos a todo lo que tú hagas este proyecto pues realmente considero que una buena actriz es buena en su actividad actoral donde sea y creo que tú lo has demostrado no sé si te podamos seguir en alguna red social donde podemos ya no perderte la pista sí claro que sí pues en instagram estoy como andrea mendesacruz en facebook estoy como andrea mendesacruz también no le quise cambiar mucho el nombre para no confundir a la gente y pues ahí siempre estoy poniendo todos en general son mis redes de trabajo ahí coloco todo lo que estoy haciendo ya sea de teatro de cine de dirección comerciales pues vamos a estar muy atentos si tú fueras la escritora de El Último Rey el último capítulo ¿cómo describirías tú lo que te tocó vivir en esa producción? como Mara Patricia como actriz como actriz ¿cómo sellarías? ¿qué conclusión darías? a la serie a tu participación en esa serie bueno como es un personaje o sea se está retratando algo hechos que pasaron pues la historia entre Mara Patricia y Vicente bueno pues fue que se casaron y terminaron su matrimonio 7 años después que tiene una muy buena relación con los Fernández que eso creo que es como sí decidiría terminarlo o sea que ella es una gran mujer que tiene una muy buena relación con los Fernández que siempre fue como muy recta en su andar y su forma de ser muy honesta y creo que así terminaría como actriz la serie o sea con esa honestidad con esa verdad con esa firmeza que tiene este personaje en tu vida ¿cómo le pondrías título a esta novela para lo que fue en tu vida profesional? poder representar a una gran mujer mexicana pues vamos a estar muy atentos te agradezco mucho esta entrevista y felicidades por la gran actriz que eres muchísimas gracias de verdad gracias a Somos el Espectador por esta entrevista que nos veamos muy pronto que nos veamos